Ante las versiones recientes en el sentido de que como futuro secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla podría incorporarse un militar o el excomisionado de la Policía Federal, Mandelich Castilla, el equipo de transición del gobernador electo, Miguel Barbosa, manifestó lo siguiente. El gobernador electo se encuentra en el análisis del tema de seguridad pública entre la Federación, Estado y municipios. Serán los próximos días cuando se haga la presentación respectiva de la estrategia de seguridad para el gobierno que iniciará funciones el próximo 1 de agosto. Por lo tanto, las versiones difundidas en el sentido de que será un militar e incluso el excomisionado de la Policía Federal quien se haga cargo de este rubro en Puebla carecen de sustento. Fue a través de un comunicado donde indicaron que la prioridad del nuevo gobierno será devolver y garantizar la seguridad pública de la entidad. Para ello, se encuentran analizando el perfil de la persona que resulte idónea para tal responsabilidad y un principio básico es que garantice no tener nexos con grupos delincuenciales. Por último, recordaron que como ya ha dicho el gobernador electo, el nuevo secretario de Seguridad Pública deberá cumplir con un alto perfil, con experiencia y conocimiento en el tema para que pueda hacerse cargo de la seguridad en el Estado.